iban a poner posiblemente sí a mí me ha pasado a mí no me gusta nada usar traje yo lo usé durante buen rato por el tema de la música y todo eso, pero no, actualmente voy a un evento de esos y es un blazer si acaso y pantalón de mezclilla y ya no me gusta ese rollo pero bueno, no venimos a hablar de etiqueta señores, señoritas, mucho gusto ya estamos en vivo ya tenemos dos personas viéndonos esto es viral, casi casi les saluda Jorge Reinas de Monterrey, México tenemos también más gente el día de hoy, tenemos invitados está primero que nada en orden de cómo se fueron conectando, Luis González ¿cómo andamos? Un saludo un gustazo como siempre estar aquí con ustedes, sobre todo por seguir aprendiendo más cosas es correcto, esto es un proceso tenemos también Alonso Barrón nivel 3 desde mi hermosa Tabasco González Saludos a todos Oli 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 Bebis José, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, mucho gusto y bueno, un placer estar aquí reunido con ustedes y Jorge, muchas gracias por tu invitación y bueno, vamos adelante conversando Muy bien, muy bien, muy bien por acá ya tenemos comentarios bueno, estamos transmitiendo a través de Facebook Live en la página bueno, en el grupo Andy Team los invito aprovechando el gobala que se vuelan con el grupo por ahí estamos compartiendo información algo que les les he comentado siempre que le doy la bienvenida a la gente al grupo cuando estoy ahí con los administradores a ver ¿qué inspeccionaste hoy? ¿o qué han inspeccionado recientemente? y me gusta que la gente poco a poco todavía como que no agarran confianza pero poco a poco van ahí compartiendo de que ah, pues ahora hice ultrasonido no sé dónde ahora hice líquidos penetrantes ahora hice partículas es emocionante a mi punto de vista y por otro lado también es bien interesante porque estás viendo qué hace otra gente ¿no? y de repente a lo mejor uno se queda muy cegado o muy cerrado en qué es lo que haces si tú inspeccionas soldaduras en tuberías si inspeccionas estructuras si inspeccionas barcos yo qué sé y salirte un poquito de ese tema y ver qué es lo que están haciendo los demás al menos para mí es refrescante no sé qué opinan ustedes sí, la verdad creo que siempre es bueno o tú Alonso ya no quiero hablar yo creo que siempre es bueno compartir compartir las experiencias que nos van pasando porque nunca vamos a poder ver todo o sea, nunca vamos a poder experimentar experimentar todo lo que se lo que un bueno lo que en el área de inspección ofrece ¿no? lo que la inspección ofrece en términos globales entonces el escuchar opiniones diferentes de diferentes latitudes de diferentes áreas siempre va a ser enriquecedor ¿me escucharon? sí, sí, sí fíjate que yo en lo personal creo que hay un hay un tema que que me gustaría que comentarles a todos los que nos están viendo y es que le perdamos el miedo a que nos vayan a criticar porque creo que ese es uno de los puntos más más complicados que yo he notado en mucho en redes sociales y es que si suben alguna inspección o algo alguna pieza alguna foto de una pieza y es como decir me van a decir que lo hice mal que no está bien hecho yo creo que uno de los puntos más importantes es ese hay que olvidarnos de esa condición y también los que lo veamos pues igual tratar de mejor hacer opiniones constructivas en cuestión de lo que se está de lo que estamos viendo y pues respetar el trabajo de los demás yo creo que esa parte es donde he notado al menos en los grupos que yo he estado que he visto que luego en ocasiones por eso dejan de subir o ya no no quieren subir por un miedo a ser criticado de una manera muy complicada pero cuando ves los resultados o ves las imágenes dices órale qué padre eso está eso no lo había visto o se ve muy bien la imagen fíjate que eso está genial porque vi un meme hace en LinkedIn vi un meme hace como dos años de un un senior CW que había posteado una imagen de la nueva certificación de AWS que se llama CIW y él ponía Certified Internet Worlding Inspector entonces es para los cabrones que están viendo fotos ajenas en Facebook o en LinkedIn y dando su opinión y diciendo eso está rechazado está aceptado espérate no tienes ni siquiera contexto es más de repente ni la foto está tomada bien ¿verdad? ¿qué opinan ustedes Oscar? José ¿qué onda? este bueno mira estoy totalmente de acuerdo con lo que ha conversado nuestro compañero Luis creo que es su nombre este sí existe mucho el miedo a publicar a opinar ese miedo está permanente y lo digo personalmente hace mucho tiempo yo también tenía algo de temor porque las personas es muy normal que exista la crítica y por muy con la mejor intención que se realice siempre va a existir la crítica hay personas bueno creo que Jorge ha podido ver este estoy en un grupo en uno de los muchos grupos que están para los que no me conocen yo realmente yo soy educador de soldadura he estado durante la soldadura fui soldadora hace muchos años y tengo más de 25 años dentro de los procesos de soldadura trabajé como inspector y bueno muchas cosas que después hablaremos sobre eso entonces yo comparto diariamente información dinámica hago dinámicas diferentes en varios grupos con una sola intención de que exista la motivación de las personas a buscar en los códigos ustedes conocen que la interpretación y la búsqueda dentro de los códigos es algo complejo muchas veces tenemos que discutir porque yo lo interpreto de una manera Luis lo puede interpretar de otra forma entonces sobre esos acuerdos de eso se trata y de buscarlo sin embargo muchas veces recibo estás equivocado y todo eso pero bueno de eso tenemos que aprender ¿no? a sobrellevar eso eso también me ayuda yo eso me ayuda aprender yo aprendo mucho diariamente con hacer eso yo aprendo porque también puedo fallar eso no no pasa nada con eso y como les decía y Jorge que el día de ayer nos conocimos un poco con por el grupo yo soy educador de soldadura yo tengo muchos años en esto tengo realmente 12 años con una organización que es JJ y eso lo he dirigido yo ha nacido de mí y mi intención es precisamente apoyar lógicamente es mi trabajo también entrenar soldadores entrenar inspectores porque eso es normal pero en eso en eso se basa y yo le doy gracias siempre a todos los que pertenecen en esos grupos a que tenemos pero hay que aprender diariamente ¿no? de ambos de todos de todos aprendemos un poco muy bien Oscar ¿qué opinas? a ver no sé cómo me escuche al millón fuerte y claro bien bien no pues lo que opino es un un comentario acertado tuyo Jorge cuando mencionas que que hay que conocer el contexto ¿no? muchas veces vemos un socavado y decimos no es que ese socavado está rechazado pero ni siquiera sabemos si estamos hablando de una línea si estamos hablando de una estructura si a qué cargas va a estar sometido qué servicio va a prestar etcétera entonces sí este es muy bueno ese comentario ¿no? hay que conocer el contexto saber bajo qué lo vamos a evaluar para poder emitir un criterio antes de de decir la serie de barbaridades que luego ponen o colocan ahí en las en las fotos ese es por un lado ¿no? y por el otro pues pienso que que pues sí debemos de perder un poco el temor ¿no? este a final de cuentas creo que nosotros hace dos años teníamos el mismo temor este creo que la la pandemia nos orilló a este tipo de reuniones que a final de cuentas nos ayudó a globalizarnos o al menos nacionalizarnos ¿no? este creando este tipo de pláticas este tipo de charlas este tener que generar una especie de infraestructura para en el caso por ejemplo de Jorge que tiene ahí su su micrófono este especial este tipo de de pláticas ¿por qué? porque el mismo medio la misma situación fue la que nos obligó a tener este tipo de cosas me gustaría poner sobre la mesa tomando o continuando con el tema que estoy tocando el ¿qué tanto creen que nos haya beneficiado o afectado este a lo que nos obligó el COVID ¿no? cursos virtuales etcétera ¿qué qué opinan? ¿cómo nos ha pegado? ¿será bueno? ¿será malo? ¿qué tanto nos ha pegado esto? Ese es un ese es un gran punto sobre la mesa que hemos hemos tenido acercamientos en otras pláticas y en otros post pero que eventualmente ha madurado yo en lo personal les he comentado varias veces vino la pandemia y de pronto todo el mundo daba cursos y de pronto todo el mundo certificaba y todo el mundo hasta aparecía una epidemia de cursitis y talleritis y claro que sí todos estuvimos metidos ahí pero como que después de ciertos digo casi ya vamos para tres años de 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 contingencia pues obviamente que ha habido gente que se ha quedado en el camino tanto gente que estaba establecida en temas presenciales o ingenieros de muchos años que incluso decidieron retirarse como gente que decidió emprender pescó dos tres incautos les dijo mira yo soy no sé qué te certifico en el nombre del padre el hijo y el espíritu santo y vámonos y de repente también desaparecieron entonces es algo bien interesante el cómo el cómo nos hizo cambiar o cómo nos obligó a adaptarnos en muchos aspectos y claro que tiene unas grandes ventajas ¿qué opinan ustedes? Lonzo bueno yo si me permite nos da la ventaja de acercar bueno de ahorrarnos las distancias sin embargo estos no son estos son cursos teóricos 100% o sea estamos hablando por ejemplo al menos en el caso de inspección son cursos teórico prácticos están están pensados en hacerlos como menciona incluso si mal no recuerdo CP189 hands on o sea incluso aunque tú seas de supervisión o seas un ente técnico administrativo para certificarte necesitas ponerte a prueba hacer la parte práctica entonces yo me pongo a pensar ¿qué pasa si tomas un curso de mercadotecnia? si tomas un curso de excel lo único que necesitas son herramientas digitales estar frente a una computadora tener cierto software y ponerte a y ponerte a trabajar sobre eso sin embargo el que no sé si me ocurre en un curso de partículas magnéticas hoy estuve dando prácticas de líquidos y partículas no es lo mismo palpar el yugo verificar las las cosas de primera mano porque son actividades que se van a realizar en campo entonces habrá algunas cosas de hecho al menos yo hablo de forma personal en nuestra empresa no fue muy ni redituable ni vimos mucha respuesta tampoco al menos nosotros tampoco lo promovimos mucho precisamente por eso porque son cursos pensados en ser teórico prácticos entonces por ejemplo incluso ofrecer certificaciones en línea y la parte práctica cómo certificarse en la parte práctica cuando es obligatorio de hecho afortunadamente tuvimos otras fuentes de empleo otras fuentes de trabajo y solamente yo creo que en estos años que llevamos de pandemia desde el 2000 solamente nos hemos visto en la necesidad y más por cuestiones de los clientes en dar cursos teóricos cuando se ha podido dar cursos teóricos quizá tres veces pero son muy pesados para uno como instructor es estar hablando todo el tiempo también las sabiendas de que no siempre se tiene o sea no sabes no sabes cómo estás interactuando con la parte opuesta con el con el participante o con los participantes no sabes siquiera si te están viendo si estás hablando solo entonces es algo muy complejo yo creo que en algunas áreas pudo haber sido benéfico pero al menos yo creo que en todo el tema de cursos por ejemplo es como si quisieras hacer un curso de repostería tú solo pues necesitas un horno necesitas pasar lo que tengas que amasar o sea necesitas ponerlo en práctica cualquier cosa en práctica si quieres hacer un curso de mecánica automotriz pues si puedes ver el esquema de los motores en la computadora pero caray tienes que meter las manos debes de saber meter las manos claro son temas diferentes Luis ¿qué opinas? habrá actividades que se presten y hay otras que no son tan notables del todo algo que yo he visto que como que ajusta ahí un poco es ok si la persona que está tomando el curso de distancias tiene su equipo y puedes estar haciendo prácticas guiadas va genial yo por ejemplo mandé un par de personas de mi equipo el año pasado creo a tomar el curso de de módulo A de Face Ray con Luis en Log y creo que le movieron más o menos digo más o menos porque están medio güeyes no ellos pero pero si este si 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 les lleva una buena alivianada y dos tres apes ¿tú cómo le haces Luis? pues mira cuando empezó esto de la de la pandemia pues te soy bien sincero fue como que el recurso como para en lo personal de decir este pues hay que cuidar la chamba ¿no? sí algo tenemos que hacer desde la casa inclusive al principio yo propuse algo así como que más más light dije le dije a mi jefe ¿sabes qué? yo quiero hacer unos como si hacemos ultra tips unos mini tips ¿no? más cortos por las condiciones de que estoy en mi casa no tengo todas las herramientas este videos chiquitos que pudiéramos enviar para con la idea de los ultra tips hicimos el primero y nos mandó a volar nos dijo no 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 me gusta no no me gusta y entonces me dijo ¿qué te parece si das un cursito así como que en línea para nosotros y si vemos que funciona crees que puedas preparar algo y entonces así como diciendo pues vamos tengo que hacer algo para que esto siga funcionando yo siga así que no quedan quedarme quieto le dije sí sí yo lo hago yo lo hago este dame una semana y yo me aplico y empecé con líquidos penetrantes y entonces pensamos y platicamos este precisamente cómo iba a ser la cuestión de las prácticas ¿no? y sobre todo por el examen práctico entonces ahí analizando preguntando y este pues metiéndome me tuve que meter así a donde pude este inclusive consulté ahí a Gailier cuando este pues tú contratas los cursos online ¿no? porque también Gailier tiene esa condición de cursos online y entonces vi que la parte práctica la evalúan con los videos que ellos hacen y que tú lo hagas y que al final el examen práctico va basado en un procedimiento entonces pues igual empezamos en esa condición ¿no? en donde pues hicimos el examen práctico con un procedimiento precisamente en el que venía en el manual y las preguntas del examen práctico va basada en el procedimiento oye es el procedimiento que luego anda rolando la raza que ellos hicieron su propio procedimiento y que se los firmó no sé qué y que todavía está este elaborado por Juan Pérez es la estrella de nuestros procedimientos de Juan Pérez y firmados por este el ingeniero Jesús Coronilla sí 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 bien raro y luego le preguntas y resulta que él no firmó nada ¿no? ya pasó eso fíjate un proyecto en Guadalajara de un colega de Paco que no se esté viendo la transmisión por ahí que me dice oye este documento este me lo manda ¿tú crees que sí sea? le digo no no es yo conozco la firma del ingeniero y conozco el ingeniero y no creo que haya firmado eso y pues como dice Alonso ¿qué crees? me tuve que meter en lo personal me tuve que meter a tomar unos cursitos precisamente para adaptarme en la condición de que yo estaba viendo enfrente y no veía las cámaras encendidas no sabía si realmente estaban poniendo atención o no entonces todo me tuve que meter ahí a varios cursos que que me ayudaron pues ahora o desde ese entonces a poner mi imagen abajo de la cámara claro pues posiblemente porque de repente no es algo que teníamos entrenado previamente ahora ya estamos un poco más seamos o no cierta generación centennial millennial boomer lo que quieras no estábamos tal vez tan metidos en el tema de hacer un streaming o de hablarle a una cámara yo ahorita me siento como a veces como un idiota hablándole aquí solo a la cámara cuando estoy tratando de grabar algo esta semana subí por ejemplo un video de los de la plataforma IGDEMI mostrando algo de fotografía básica para el tema de inspección visual y óptica y de repente me veías aquí en la noche hablándole a la cámara yo solo y no es algo en lo que si me habías preguntado hace dos años no creo que hubiera estado metido en eso si fue creo que un cambio muy drástico pero también muy bueno en lo personal creo que uno de los puntos que nos ayudó mucho fue la auto autodidactismo o sea el uno meterse a estar tratando de aprender a través de cursos en línea como dice Alonso a distancia como dice este José a buscar documentos empezarse a documentar un poco más y empezar a escuchar otros webinars como por ejemplo con Jorge también he estado con los de JJ este también a unos de Perú con Jorge este perdón este como se llama este un buen amigo también este Carlos Suárez en Colombia Master este 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 como se llama este se me olvidó su nombre de Teste que aquí también este de Ecuador de Ecuador este Diego Gamarra también este este también y créeme que todo eso me empezó a ayudar a ver un panorama diferente en la cuestión de todo esto de cursos pero que también si fue algo complicado o sea la cuestión de que entra gente que no que no tiene experiencia y les mencionamos no la cuestión es que de estos cursos vamos a decirlos online una de las ideas principales es que tengan el tiempo de aprendiz si mínimo que vean ok este se conecta aquí se muere así no José que opinas bueno este fíjate lo de la pandemia generó que realmente yo sí presencialmente trabajaba mucho la pandemia fue un golpe impresionante para todos pero esa la pandemia me digamos me ayudó en el sentido que tuve que buscar una alternativa sentado realmente en mi escritorio y bueno tengo que buscar una alternativa como y inicié a hacer cursos también a prepararme digitalmente uno de ellos perderle el miedo a la cámara grabar el micrófono todas esas condiciones que ya ustedes saben creé mi plataforma digital y empecé a grabar y a realizar mis cursos cursos malos el sonido todo ese tipo de cosas pero bueno eso se ha ido superando realmente para realizar los entrenamientos que normalmente por mucho tiempo he realizado hasta inspección visual tintes penetrantes también lo he realizado tengo unas personas que han trabajado conmigo durante muchos años conocen mi trabajo y realmente son las personas que me apoyan en cuanto a la certificación ¿cómo hago el proceso de certificación? primero las personas que se acercan a mis entrenamientos deben tener una experiencia por supuesto y la parte práctica lo hago con videos videos en vivo grabación de ellos observar realmente cómo se están realizando que tengan al alcance algún bueno en este caso hablamos de los tintes penetrantes los kits de tinte alquilan en muchas oportunidades yo mismo les gestiono a buscar alquilarle algún equipo que necesiten y de esa manera lo lo empecé a realizar lógicamente algo este un poco más de trabajo por supuesto que nos da pero de esa manera lo he lo he realizado y actualmente bueno básicamente ya tengo un rato que me he alejado un poco de los ensayos porque me he ido mucho a formar a los temas a los soldadores a formarlos como inspectores que quieren conocer que quieren salir de la parte de aplicar soldadura y entrar en la parte de inspección bueno yo he hecho unos programas que hasta el momento están funcionando y seguirán funcionando porque día a día trabajo sobre eso este y bajo mi plataforma la plataforma tiene realmente tengo allí un entrenamiento igualmente de la parte B de la parte A de AWS he contado con el apoyo necesario para eso y mi plataforma digital porque actualmente como lo sabemos lo digital está avanzando cada día lógicamente hay condiciones que si me preocupan mucho y quizás JJ me paro un poco en eso que es las certificaciones los certificados esto es un tema bueno yo ustedes lo conocen bastante es un tema que a mí me preocupa muchísimo y siento y lo sé porque muchas personas me lo han dicho y lo percibo bueno José pero que tú eres muy difícil para los certificados y todo eso si no tienes la capacidad no puedo poner al nivel 3 que trabaja conmigo que está confiando en mi trabajo durante años a firmar certificados y regalar certificados como lo dice AWS no puede ser una bolsa de dinero AWS lo plantea tanto la parte de certificaciones como la parte de la calificación de soldadores actualmente estoy en Perú y acá se usa homologación de soldadores perfecto si los soldadores tienen que certificar tenemos que certificar su calificación su habilidad pero el documento no pueden existir tantos documentos que es como un mercado así lo siento lo percibo y puedo dar fe de eso en todas partes cobran a una persona por ir 24 36 horas a un curso y sale certificado homologado como una palabra también como soldador en eso JJ representado por José Ojeda estoy en contra de eso eso no me parece entonces eso es un tema lógicamente no soy quien lo va a eliminar del mercado pero si levanto mi bandera y levanto mi mano en contra de eso porque actualmente me consigo en el mercado jóvenes que tienen certificación nivel 2 en inspección visual tinte penetrante partículas magnéticas pero resulta ser que nunca han tocado un yugo tampoco han hecho un tinte penetrante fluorescente no conocen de eso pero tienen la certificación a la mano entonces eso es un daño que se hace a nuestro entorno a nuestro trabajo porque todos estamos dentro de este dentro de los ensayos entonces nos hacemos un daño con obsequiar digamos o vender certificado eso no no está bien admiro mucho y respeto mucho las personas que tienen que alcanzan nivel 3 en algún ensayo pero también yo les hago un llamado mucho mucho que tengan mucho cuidado con su firma con su sello con todas esas condiciones porque eso perjudica el mercado no sé claro cada organización tiene su procedimiento y su manera de hacer pero al menos JJ yo me preocupo en eso y no estoy enemigo de eso eso no puede suceder entonces volviendo a lo de la pandemia parte de todos los defectos los daños que ha hecho es sentido que me fortalece y me ayuda me gusta ayudar a las personas con esto Oscar quieres comentar algo si nada más quería hacer una pregunta este José entonces si uno testifica la calificación de un soldador aunque no le haya hecho un curso no le haya dado nada podemos certificar al soldador si lo testifica no si o sea si lo testifica si lo testifica si tú vas a hacer una evaluación de las habilidades de ese soldador y él cumple con los requisitos de acuerdo al código que lo estás evaluando normal lo certifica eso eso está bien eso no eso no lo niego está perfecto el detalle está es que tú ofrezcas un adiestramiento una persona que esté de cero y en 48 horas o en en 48 horas tú lo saques certificado como un soldador 4G en digámoslo por ahí en 4G en alguno de los procesos que dificulta o sea bueno ustedes lo conocen por experiencia que 24 horas o hasta 40 horas para una persona de cero certificarse no lo comparto mi pregunta es es por lo siguiente este tengo entendido de acuerdo a B5.1 nosotros no tenemos la facultad ni el CW ni el CW de certificar soldadores eso le compite solamente a la a las casas certificadoras en este caso como tal este yo te lo digo porque yo trabajo para una casa certificadora como freelance vamos a decir así o por servicios y la la otra la otra empresa o organización que puede certificar soldadores aquí en aquí en América es la AWS por eso es que existen los Acredited Test Facilities que pues su función es esa este calificar al soldador y certificarlo ¿no? y que salga con una esos Acredited Test Facilities hacen todo para o digamos que tienen la confianza este para que para que AWS extienda la certificación a estos soldadores creo que este ahí es un punto que que realmente es algo que yo o o que se ha comentado mucho en cuanto a la certificación nosotros lo que hacemos es yo siempre comparo lo que es el sellito del CW o del este tengo entendido que también los CW lo tienen el sello este los senior nosotros actuamos prácticamente como notarios si un notario te pone un sello que tiene un número y ese número de sello está registrado ¿no? ante cierta dependencia de gobierno en el caso de los CW tenemos un sello con un número de control con el cual damos fe de que ese soldador realizó todas las pruebas de acuerdo a o cumplió vaya con el procedimiento de soldadura y tú das fe que tú lo testificaste pero no lo estás certificando como tal aquí en México tenemos ese problema por ejemplo con la más grande petrolera mexicana este de que no entienden que nosotros no certificamos soldadores nosotros calificamos y damos fe de la habilidad del soldador más no no tenemos la facultad de certificar si dice certificar tiene que ser una casa certificadora o la AWS como tal no sé qué qué opines al respecto fíjate Oscar este tiene mucha razón de cierta manera hay dos términos importantes que se que se manejan los dos conceptos primero el concepto de calificación la calificación es precisamente conocer la habilidad la destreza de la persona bien sea el soldador o puede ser también en la parte de inspección la calificación la certificación es ese documento que acredita que esa persona tiene este las habilidades para realizar para realizar eso acredita eso están esos dos términos la certificación ¿en qué documento perdón? es que no no conozco el documento donde venga explícito la certificación tendríamos que buscarlo porque no no lo tengo realmente no lo tengo aquí a la mano el documento el parágrafo del documento no lo tengo para decirte lo búscalo en el BC dos puntos no no lo tengo actualmente en este momento no lo tengo pero son conceptos y te invito que lo busquen y si estoy equivocado me lo le agradezco mucho que me lo me lo refuerce tengo ese concepto que la calificación de habilidades y la certificación la certificación es ese documento el documento que te acredita la calificación las habilidades que tiene cuando yo nombro la palabra certificación quizás a lo mejor cuando estaba hablando ahorita de los soldadores dije bueno la certificación si tú tienes toda la razón quien certifica realmente puede certificar es AWS y las casas certificadoras que están acreditadas como ATF por AWS certifica sin embargo sin embargo eso no no quita que la que el constructor que el constructor el fabricante la empresa X solicite así tenga certificación AWS verificar las habilidades de esa persona eso no elimina eso cualquier contratista cualquier empresa así venga de de alguna empresa certificadora puede solicitar evaluar las habilidades de la persona eso creo estar claro en eso y ya por experiencia te lo digo no este cuando hablo de la certificación y del sello precisamente es que al menos acá hay contratistas en el mercado hay contratistas que evitan evitar realizar las pruebas de los técnicos soldadores porque lo evitan por el tema de costos y solicitan solamente un WPQ que esté avalado y firmado por la persona por el CWI entonces eso ha generado que en el mercado exista eso como como trabajo la persona va a un sitio a lo mejor en un sitio certificado que no tiene las habilidades suficientes y en un corto tiempo como le mencionaba 40 horas puede salir con un WPQ firmado y avalado por un CWI eso me suena muy interesante porque lo he visto lo he visto en otras ocasiones no sé qué opinan los demás estamos muy callados Oscar estuvo genial tu pregunta José estuvo muy buena la respuesta pero en este punto es realmente es imposible que una persona alcance una habilidad como para probar una prueba en 40 horas estamos hablando de todo el mundo hay habilidades distintas en las personas y otra otra pregunta que hacen bueno aprovecho el paréntesis les dejo que lo piensen tantito este para revisar aquí saludos tenemos 40 personas viéndonos en este momento está bastante interesante Martín Roberto nos manda saludos Daniel Rey dice que se escucha borroso hay un comentario de Roberto Arenas que está muy bueno que yo siempre le rebato que es que las NDTQC junto con otras áreas operativas administrativas pueden salvar vidas suena bien romántico y en parte tiene mucha razón pero yo digo que las preservan salvarlas es cuando ya las vidas valieron madre dice Aldo Aspilcueta depende de las especificaciones del proyecto y una que me encantó Paco Paco de San Luis Potosí dice un CWE puede capacitar a un CWE ¿qué opinan? Lonzo estás muy callado ¿qué opinas? pues bueno primero de la primera pregunta que hiciste tomamos por partes ¿no? este para no revolvernos la primera pregunta ¿cuál fue? ya no me acuerdo bueno mencionabas que si el ingeniero José mencionaba que si con 40 horas es posible calificar bueno yo creo que no sé si calificar pero si una persona puede adquirir la habilidad o sea estamos dudando de la capacidad de todo el mundo somos como 8 mil millones de personas digo obviamente que una cosa es el deber ser y otra cosa es las cosas que se hagan vamos a lo mismo pues no mira lo que pasa es que yo creo que sí yo creo que habría que definir primero o verificar qué es la calificación o sea y qué es calificación para ciertos esquemas y qué es la calificación en este caso la calificación en estricta teoría al menos yo apegándome a la definición de la SNT-TC1A se dice que la calificación es la documentación del entrenamiento la documentación de las habilidades se dice documentar entonces hay personas que son efectivamente son muy hábiles para ciertas tareas la certificación es diferente porque la certificación implica experiencia aparte de los requisitos es la experiencia que ya tengan los individuos en este caso hablando de 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 pruebas no destructivas pruebas no destructivas entonces efectivamente una persona podría adquirir las habilidades ciertas habilidades prácticas hay personas muy hábiles hay otras que están bien tortas o sea que nos cuesta trabajo hacer las cosas manuales hacer las cosas manuales porque efectivamente no todos tenemos la misma habilidad en este caso por ejemplo para alcanzar una certificación algo que tendríamos que hacer nosotros primero como individuos creo yo es identificar si somos candidatos viables en ese momento para una certificación o sea en este caso para una certificación se requieren ciertos ciertos pero bueno eso es tomando en cuenta digamos que el esquema de certificación para ASN sería distinto que para un soldador en base a AWS tienes un gran eso es lo que me Jorge precisamente es a eso lo que me refiero Alonso tú tienes toda la razón ¿no? bajo la práctica SNT TS1A a la parte de los ensayos lógicamente un ensayo una persona a ese TS1A nos indica que portita es penetrante solicita 16 horas de entrenamiento claro con unas horas de experiencia creo que son 12 pero bueno en base a la práctica recomendada o en base a la práctica escrita del empleador porque ahí hay un punto que a mí siempre me llama la atención mencionamos mucho la práctica recomendada SNT TS1A a veces y me incluyo en ocasiones pero dejamos volando como que la práctica escrita del empleador al punto de que muchas empresas cuando van a solicitar la certificación no tienen ni idea de que es la práctica escrita Luis tú has visto esto me imagino muchas veces y bastante y me quiero imaginar que es también uno de los puntos más importantes para los soldadores ¿no? la cuestión una cuestión es que tomes un curso y que puedas tener habilidades o aprender habilidades como usar un equipo de soldadura saber qué electrodos son los que vas a utilizar de acuerdo al tipo de proceso así como también en SNT TS1A pues la condición de que tomes un entrenamiento en este caso por ejemplo de líquidos de 12 horas que en lo personal siempre lo he mencionado ¿no? o sea ese tiempo es como que muy corto en ocasiones porque hay un montón de cosas que como tal la parte teórica y aún en la parte práctica no alcanzas a ver sin embargo cuando hablas de lo que es SNT TS1A contra el procedimiento de calificación y certificación de la empresa ahí es donde se empiezan a volar un montón de cosas y una de las partes así como que bien voladas que se va bien bien tremendo y lo comento porque me tocó a mí me hablaron me habló inclusive el auditor ASME porque pues en este caso yo fui el capacitador que aparecía ahí en el en los documentos y tenían mi teléfono de hecho el auditor me con tuve la oportunidad de conocerlo ahí en Querétaro y ¿qué crees? salió este que un técnico que tenía ¿qué será? un mes de haber tomado el curso de tintas penetrantes ya este lo estaban certificando como nivel 2 como nivel 2 en un mes de que ya ya era nivel 2 entonces así como de oye digo pues mira uno de los problemas más grandes es que la empresa es quien establece ciertas características y uno de los puntos que regularmente no se controla ni se registra ni se administra son los tiempos de experiencia y me imagino que pasa algo muy similar con los soldadores como registran los tiempos de experiencia y la gente que certifica o que va a firmar un documento como avalas que realmente la persona cumplió con esos tiempos o con esas prácticas esos tiempos de prácticas sí lo que pasa es que por ejemplo en el caso de bueno ahí si me permiten dale dale todo tuyo comentar por ejemplo la la SNT no sé si recuerdan en este caso Jorge cuando haces tu solicitud para o tu aplicación para nivel 3 te dicen que tomes de forma general 160 horas por mes esto quiere decir que tomas 8 horas por día 5 días por semana 4 semanas por mes para generar 160 horas el tema es que no o sea son horas que a veces son horas nalga son horas que no están enfocadas necesariamente a la aplicación o que tengan que ver con actividades relacionadas en este caso con pruebas no destructivas en una ocasión en la en la Copa fue hace como 3 años un ingeniero de español de de una empresa si mal no recuerdo aeronáutica mencionaba es que esas horas para nosotros tienen que ser efectivas o sea a mí me a mí me llama la atención como en otros países yo creo que nos tiró la pedrada durísimo acá si hay niveles 1 y niveles 2 tan jóvenes ya no decir niveles 3 bueno va y entonces ajá sí sí o sea y yo estoy dentro o sea estamos somos más o menos de la edad 25 años este sí güey entonces el bueno él mencionaba dice lo que pasa es que para que para que un nivel 1 o un nivel 2 alcancen el tema de la bueno la experiencia acredita en la experiencia quien les tiene que firmar las horas primero sería un técnico de un rango superior o sea de un nivel superior al tuyo y te tiene que vigilar o sea precisamente tienes que estar bajo la tutela de ese nivel 2 o de ese nivel 3 y solamente vas a y solamente se van a firmar o solamente se van a avalar las horas efectivas que se tenga que ver con los métodos ya sea en la aplicación práctica o en la parte de elaboración de reportes o actividades relacionadas si tú en una semana hiciste cualquier otra actividad que no se relaciona con pruebas no destructivas entonces esa semana te fuiste en blanco claro si tú si tú llevas un mes sin hacer ensayos no destructivos porque te dedicaste a otro proyecto te vas en blanco entonces les cuesta mucho trabajo acreditar las mil las mil seiscientas horas las mil y tantas horas para o sea es un proceso de años entonces aquí también es muy difícil incluso por ejemplo la parte de capacitación como como el como se ponderan a mí yo creo que es esos números mágicos que aparecen en las tablas de tiempos recomendados son así como parte de ese empirismo iluminado que tienen muchas organizaciones así es porque por ejemplo dicen cuarenta horas para el x o y capacitación el tema es que son cuarenta horas pero no van a hacer no van a tener la misma efectividad cuarenta horas con un grupo de cinco o diez personas que se dedican a hacer la misma actividad que tienen el mismo nivel de escolaridad que quizás tienen ingeniería que tienen cierto grado de experiencia a que tengas no sé un grupo de quince personas donde tienes gente con maestría gente que tiene secundaria apenas terminada sin hacer sin ser peor o sea cuando tienes un grupo muy heterogéneo entonces esas cuarenta horas que te dan pues o pueden ser dos semanas pero aún así el aprovechamiento no va a ser igual entonces ¿cómo lo ponderas? no hay una realmente no hay un este o sea si es un grupo heterogéneo puede ser difícil ¿no? Sí, claro es bastante interesante por ese por ese lado y si se juega mucho de repente a mí me llamó la atención que ahora estaba viendo que este ultrasonido nivel uno y dos en una semana güey y el rato va a ser el ultrasonido líquidos partículas visuales todo el pedo nueve métodos una semana güey nos estamos descarando mucho de repente ¿no? este pero bueno yo no puedo decir más Oscar ¿estás por ahí? se fue a sí aquí andamos ¿qué onda? ¿qué opinas? oye había una había una pregunta que creo que va muy muy relacionado con el tema dado que tú fuiste instructor en Comimsa y ya tienes bastante experiencia con el tema de instrucción también sobre todo en el área de soldadura preguntaba Paco si un CWE puede calificar más bien puede capacitar a un CWE o ¿qué opinas en esa área en cuanto al tema de capacitación para personal que tanta coherencia debe ir relacionada con ello? ok mira la pregunta creo que es sencilla y es cuestión de hablar de alcances un CWE es la persona que presenta la parte A que es fundamentos y la parte B que es la parte práctica o presenta una parte de código si la pregunta va relacionada a que si lo puede preparar para mí para la parte A y B sí para la parte C no creo que que se alcance ya que este también hemos platicado ¿no? de que si un CWE puede capacitar a la gente que va a ser este que va a presentar el examen de CWE e incluso este bueno tú tienes más relación con la WS que un servidor pero pues ellos dicen ¿no? para ayudarte una agencia un International Legend yo necesito que tú tengas un Senior para que ellos dicen que no sí sí es cierto sí digo que ellos dicen que no pero o sea pero curso 1 es muy claro ¿quién prepara los CWE? pues claro yo soy CWE ¿quién me va a preparar? pues una persona como tú que ya es Senior ¿no? ¿y para qué me vas a preparar tú? para que yo sea un Senior claro pero creo que ahí falta un poquito de aclaración ¿quién puede preparar a alguien para que sea CWE? yo pienso es mi manera de pensar que un un este un CWE lo podría hacer pero pues ahorita el mercado está la verdad algo abarrotado este realmente hay gente que no ni siquiera CWE y que está capacitando para para el examen este creo que todos los que hemos presentado la nueva parte B podemos dar fe de que pues no es lo mismo lo que te dicen en el curso de que mira y pone esto y haz lo otro que cuando ya estás en el examen y dices no pues es que esto tal vez no tenía nada que ver con el examen este la parte B si viene algo confusa considero que no estamos acostumbrados a que nos muevan lo que ya conocemos o lo que ya creemos este entonces es la parte ambigua pero pues volviendo al tema no no creo que pudiese un CWE capacitar en las tres partes ABC a una persona que va para la CWE para la A y la B claro que sí pues él ya tiene ese respaldo que que dice que él tiene la capacidad de o el conocimiento de ¿no? pero pues si nos vamos a grosso modo lo que dicen los directivos de AWS pues solamente el senior ¿no? amo y señor de ese tipo de cursos Heil Heil CWE SSW oye se están tiroteando en el chat está bien interesante no sé si ya ya se metieron a ver se están agarrando con todo este va yo le he puesto 50 bolas a Daniel si si está está bastante interesante José tú eres CWE correcto educador de soldadura pero el tema de CWE hasta donde yo entiendo es educador en cuanto a temas de procesos correcto ¿qué más puede hacer un CWE en ese caso ¿qué te desarrollas tú? mira fíjate lo siguiente el tema de como lo planteas de CWE de procesos si vamos a esa parte yo realmente si soy CWE porque manejo los procesos de soldadura he sido bueno fui soldador hace muchos años soldador 6G en diferentes procesos conozco desde allí segundo mi formación como soldador no fue una formación empírica vengo de una escuela durante un tiempo precisamente de un programa CENSE me imagino que ustedes lo conocen de AWS allí me formé por AWS durante un año y de ahí nací a los 19 años mi experiencia me ha dejado llegar a ser CWE no soy senior ni CWE soy CWE soy dedicado a la educación he formado tanto soldadores como hago la formación de jóvenes inspectores desde que están de inicio y igualmente a los que están intermedios actualmente realizo porque hago la de los inspectores porque fui inspector durante muchos tiempos muchos años lideré proyectos como coordinador de calidad y conozco realmente la inspección soy nivel 2 en los ensayos más no conozco el ultrasonido conozco las partículas magnéticas pero no lo conozco al 100% porque no me no he tenido el tiempo de apasionarme de hacer esos ensayos pero sí conozco los ensayos debido a que la parte A de AWS para la formación de los CWI es la parte de fundamentos como ya ustedes también lo conocen y el público que está escuchando yo tengo bueno no actualmente tengo ya mucho rato formando dando el apoyo a la formación de las personas que van a hacer presentar CWI en las dos partes en la parte A y en la parte B tengo lógicamente este las personas que gracias a Dios que han estado a mi lado lógicamente gracias a Dios lo han logrado han pasado de algo ha servido ese aporte ¿no? entonces como educador he tocado esos dos puntos la parte C como sabemos puede ser por API o puede ser AWS X el código que la persona seleccione no lo hago porque no, no, no conozco el código lo puedo manejar como todos los códigos creo que ninguno de nosotros nos conocemos todos los códigos exactamente pero sí puedo tener un dominio sobre eso trato de apoyar a la persona en lo que pueda tengo un banco de prueba de la parte C apoyado por personas que me acompañan en mi grupo y se ha creado un banco de prueba importante que ese banco de prueba como te decía ayer creo Jorge no es el banco de prueba AWS pero es un banco de prueba que tiene una visión esos bancos de prueba darle a la persona la el apoyo la agilidad de de despertar en las preguntas y todo eso como lo planteó el compañero pasado y lo sabemos esos exámenes son algo complejo en el sentido que te enredan todo entonces los bancos de prueba van basado en eso en base a eso JJ hace ese trabajo y yo como José Oveda que soy educador precisamente ya con unos años con esa certificación pero más allá de la certificación el conocimiento que trato de aprender diariamente esa es la manera que lo veo Oscar Alonso ahorita que estás mencionando la adelante Oscar nada más me gustaría comentar yo en lo personal yo tomo lo que es el WIT o sea yo no hago manuales ni bancos de preguntas porque ya existen las clínicas de códigos y la clínica de código de cada uno de los de API de AWS de 1.1 se van renovando y realmente son preguntas hechas acorde a lo que AWS considero considero plantea para estudio para presentar el examen oye José nada más una pregunta y digo ¿por qué no te avientas ya? ya tienes años de experiencia conoces los códigos aviéntate nadie creo que al final de cuentas este pues aviéntate a la parte C y pues todos nos aventamos así a ver que sale pues nos preparamos ¿verdad? pero al final de cuentas a ver que sale si tú ahorita eres CWE pues puedes alcanzar con un solo examen la parte de CWE y con el nivel de experiencia que demuestras pues creo que es algo muy alcanzable para ti sí sí claro yo te entiendo no lo he hecho porque realmente no he estado como o sea he estado dentro de mis proyectos lógicamente una certificación de esa de ese nivel es importante eso estoy totalmente claro convencido pero ustedes saben que a veces cada uno tiene proyectos diferentes y hay otra hago la gerencia de la empresa por otras condiciones y no no o sea no ha sido pero en cualquier momento lo voy a a a realizar espero en ese momento contar con el apoyo también de ustedes sí Alonso claro yo te pago gusto ahora ya no quiero nada bueno bye este no este no no la verdad son bastante valiosas las aportaciones de todos es bien padre platicar así no está está muy chido este no o sea yo quería hacer una una pregunta no es una pregunta para para todos basando un poquito en lo que dice la CP 189 que muchas veces nosotros no somos expertos en ciertas materias no somos no dominamos ciertos temas a profundidad y a veces nos podríamos apoyar de ciertas personas o especialistas para poder impartir ciertos temas porque aquí es algo bien importante la otra vez un cliente mencionaba como parte de los requisitos para poder contratarte como como empresa que nos va a dar el servicio de capacitación tengo como requisito indispensable que sea que quien capacite sea nivel 3 pero él ya venía de otra empresa ellos ya venían de otra empresa donde también les daban capacitación nivel 3 le digo y qué pasaba con ese con esa persona no pues es que pues no nos nomás nos madreaba y al final nunca este o sea realmente le preguntábamos y nos regañaba y pues póngase eso en serio eso pasa sí aquí en México no no entonces en Villahermosa no creo es en Veracruz aquí aquí la aquí la pregunta es no no o sea realmente no sin si no o sea sin mencionar este nombre y nada por el estilo realmente ni siquiera estoy seguro que sea alguna de las personas pero pero bueno aquí la cuestión aquí lo importante es ok no no se pone en tela de juicio la capacidad técnica de algún especialista llámese nivel 13 WI nivel bueno algún especialista en recubrimientos algún especialista en cualquier área pero yo creo que para para el tema de la educación o sea de la facilitación de la de la información del hay que tener vocación o sea tú puedes ser muy experto en lo que tú quieras pero no es lo mismo ser experto en algo que transmitir la información que ser un buen que ser un buen instructor entonces o sea yo creo que también para eso además del conocimiento se requiere de vocación entonces eso eso es algo que ok puedes tener todas las credenciales del mundo pero si finalmente tu forma de o la forma en la que tú concibes la educación cómo impartir los cursos no es adecuada no obedece a ningún sistema este educativo o algo por el estilo pues también ya ya se pierde el objetivo principal que es formar a los técnicos o formar a los profesionales en cualquier área yo creo que ahí es interesante bueno quién si puede quién no puede y yo conozco a personas que que de repente dicen no pues no no tengo por ejemplo en alguna ocasión trabajó con nosotros uno de mis primos él es químico farmacobiólogo y es tiene maestría en ciencias farmacéuticas entonces cuando él se metió al tema de líquidos penetrantes con el conocimiento tan amplio que tienen física y química cuando o sea para mí era una una locura escuchar sus cursos y cómo los abordaba de forma tan teórica o sea la parte teórica cómo él la desmenuzaba y a mí me volvía loco cómo él daba esos temas porque los daba a un nivel que a mí me gustaba al menos para mí era para mí era muy educativo pero aquí la pregunta sería cuáles serían cuáles podrían ser las credenciales adicionales que pudiéramos tener nosotros como CW CW este inspectores este senior niveles tres nivel super saiyan fase dios en ensayos no destructivos o lo que sea para poder dar este un plus en la parte de educación yo no sé pero ya tienes un fan para empezar tienes toda la boca llena de su razón ok coincido contigo por aquí te pusieron los comentarios Martín Juárez te ama te mandó como mil corazones ahorita cuando estás hablando yo creo que este puso aquí Roberto hazme un hijo perdón Alonso este vale entonces si tienes un gran punto al chile yo en lo personal desde que vi la posibilidad de meterme al tema me metía a ver cosas de proceso cognitivo tomé algunos diplomados de temas de pedagogía y su chingada madre pero no no lo es todo o sea yo lo veo como un balance el salirle a campo el tener el estudio el que te guste porque hay raza que está metida en esto por lana pero no le gusta y se nota que no le gusta ¿a alguno de ustedes les ha tocado algún curso con alguien que no le gusta lo que está haciendo? a mí sí y mi peor experiencia es cuando te ponen a leer y yo lo he dicho mil veces y lo repetiré lo repetiré hasta que me muera si un instructor te pone a leer diapositivas no vale madre en base a mi experiencia porque para leer en tu casa ¿no? ¿ustedes qué opinan? dice acá que le pone ponle oxo dice mira Jorge este fíjate mi opinión sobre eso lo que acabo de plantear Alonso tiene toda la razón la educación o sea puedes tener sí lógicamente las certificaciones son importantes pero hay que saber transmitirlo hay que saber transmitir por lo menos Jorge por lo que acabas de plantear te has preparado has visto la manera de cómo ayudarte para transmitir tu conocimiento entonces con esto lógicamente también tengo una anécdota de esto mira no voy a decir el nombre de la persona ¿no? porque pero hace 12 años cuando JJ inició sus actividades que por mi idea yo dije bueno voy a hacer una empresa para dictar adiestramientos mi primer la primera contratación que tuvo JJ fue una empresa en Venezuela que estaba realizando un proyecto conocí a la a la gerencia de la empresa y me dijeron mira José tenemos 12 inspectores necesitamos que le den el adiestramiento en partículas y en tintes yo hice lo siguiente yo busqué un nivel 3 que me recomendaron para que y lo contraté para que fuera a dar el adiestramiento a la empresa una vez que llegamos a la empresa JJ imprimió en ese momento todos los manuales todo perfecto la persona llegó a dar el adiestramiento y comenzó por el módulo 1 y comenzó invitó a los participantes a leer a leer el manual una carpeta de así con su certificado se presentó muy chévere y todo mire yo soy todo me contó contó toda su historia perfecto y posteriormente pasó a que las personas empezaron a leer a leer a leer sobre tintes penetrantes y leer ¿qué generó eso? cuatro horas después la gerencia me llamó y me iban a paralizar el adiestramiento casi JJ lo sacan de allí porque no querían o sea la persona no tenía la capacitación para transmitir su conocimiento entonces sobre eso es lo que se refiere Alonso hay que saber transmitir hay que saber enseñar y es un gran punto porque es bueno que coincidamos en ese aspecto porque al menos lo que yo he leído porque no soy pegagogo ni nada de eso existen al menos 17 procesos de aprendizaje distintos en las personas muchas veces la capacidad del instructor es adivinar o de alguna manera guess ¿cómo se puede decir? que güey ya se me olvidó la palabra en español pero bueno suponer cuál es el proceso de aprendizaje que va mejor con una persona hay gente que su proceso óptimo es leer pero hay gente que no que tú los ves y están así y te están escuchando pero no te están viendo hay gente que necesita como los niños agarrar las cosas y llevárselas a la boca ¿verdad? hay gente que necesita escribir y para todo está tomando notas o quién está subrayando y todos lo están subrayando entonces es importante que uno como instructor en ese caso pues estés al tiro de ver cuál lleva qué proceso para poder darle ejemplos igual un punto al menos yo lo trato mucho en los cursos al inicio es cuál es tu hobby y te das cuenta tristemente que la gente muchas veces no tiene un hobby sobre todo la gente de más edad no sé si alguno de ustedes lo haya visto antes yo siempre les pregunto cuál es tu hobby y no falta el pedote y al final se van al final a la cantina y no falta el güey que le va a un equipo de fútbol y el otro es contra y se pelean y no falta el músico y no falta el no sé qué y puedes valerte de eso para ponerles ejemplos y para tener un tema de conversación y romper el hielo ¿tú cómo lo haces ahí Luis? pues igual de la misma manera mira que antes de entrar a esto estuve trabajando en una escuela particular dando clases de computación desde niños de kinder hasta escuela abierta wow entonces dentro de la escuela fíjate que uno de los puntos que yo he agradecido mucho es que nos mandaban a capacitaciones con trillas santillanas santillana editorial para precisamente poder lo que tú comentas ya tener una cuestión pedagógica con respecto a que ningún niño o ningún alumno es igual que otro entonces tú tienes que irte adaptando en función de cómo van participando y lo que mencionábamos o sea romper el hielo con las personas en ocasiones es bien complicado sobre todo cuando son más grandes ¿no? o al revés cuando son más jóvenes dependiendo el grupo entonces una bromita algún ejemplo yo les digo así ejemplos burdos ejemplos tontos que a lo mejor en teoría no tienen nada que ver pero ya cuando los explicas y haces las comparativas pues es este donde dicen ah caray yo no lo había visto así ¿no? o les dice ¿sabes qué? mira tú lo haces todos los días por ejemplo con inspección visual digo tú todos los días hacemos inspección visual estamos en un centro comercial y si me toca ir a Villahermosa o algún lado ¿qué haces? le digo pues aquí en el centro comercial te toca ver a las chicas y dices guau y luego luego empiezas a hacer examen visual de arriba a abajo entonces empezamos a poner yo voy a empezar a poner ejemplos así de ese tipo le digo chicos o chicas si me tocan mujeres en el curso igual las mujeres no están exentas ven un muchacho dicen guapote alto de un 80 etcétera fornido ya estás empezando a hacer inspección visual y después dices no pues sabes qué este tiene los labios gruesos la nariz muy ancha ¿qué crees? ya estás aplicando un criterio de aceptación ya tú estás poniendo tus propios requerimientos para poder explicar entonces cuando explicas de esa manera algunas consideraciones así o anécdotas así como nos menciona aquí Daniel Rey si es algo bien es en ese punto es cuando empiezas a también a darte cuenta de que tú tienes que adaptarte como instructor a a que no todos tienen la misma capacidad de aprender ¿no? igual me pasó en un curso de de FaceArray dos alumnos nada más dos alumnos el curso fue solo para dos alumnos módulo A y módulo B uno de ellos tenía una gran capacidad de de aprendizaje les puedo comentar que el equipo no lo conocían nunca lo habían agarrado entonces yo le digo mira el módulo A es para que aprendas a usar tu equipo vamos a decirlo así no es lo ideal pero vamos a hacerlo así cuando llegamos al módulo B después de un mes este chavo o sea dominaba la estandarización del equipo sensibilidad parecía que tenía mucha experiencia entonces fue muy diferente tratar con él que con la otra persona que le costó levantar la indicación al 80% una eternidad eso entonces ahí no te preocupes mira todo esto es con calma esto es experiencia esto es práctica ahí es este tienes que agarrar este el sensor le digo miras de cuenta que esto es como este agarrar a a una mujer a medida que tú la agarras este de una manera adecuada va a responder entonces entonces como que eso eres un poeta entonces ¿qué crees? como que eso eso le 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 como que le cayó el 20% le cayó el 20% y en ese momento haz de cuenta que como que se animó y empezó a tener una condición totalmente una actitud inclusive totalmente diferente de que fue más optimista que si le iba a salir y todo ese rollo hasta salvó su matrimonio casi casi inclusive luego en inspección visual les digo mira quieren practicar inspección visual vean su casa vean a su mujer y hasta se los va a agradecer me cae y así entonces créanme que esa parte de poder compartir parte de conocimiento que va ya con pruebas no destructivas o de alguna otra cosa en ocasiones a lo mejor pues no somos como decía este decían por ahí pues no somos este soldadores por ejemplo pero nos documentamos yo he visto muchos videos acá de de todos de todos ustedes y creo que me han servido demasiado por ejemplo para poner ejemplos ¿no? y eso ayuda bastante pero si en ocasiones es muy complicado cuando la persona llega y te ve y piensa que lo vas a criticar porque lo que les comentaba creo que es un punto de eso es que piensan que los vas a criticar por cómo hacen su chamba ¿no? y en realidad no en realidad es nada más tratar de de dar a conocer lo que tú sabes pero aprender de ellos entonces cuando se dan cuenta que tú que tú aprendes de ellos cuando toman un ejemplo o yo he tomado ejemplos de algunos de ustedes para ponerlos en en los cursos entonces creo que eso es algo que que ayuda bastante que hermoso me fui momentáneamente pero volví dice aquí Daniel que ya toca pasar pagar el recibo del internet te quieres llevar cabrón eh aguas este está bien está bien no no me no me tiren carro porque yo soy bien tiracarro de madre bien sarcástico este tenemos muchos saludos y muchas cosas aquí de comentarios y la madre seguimos en vivo ¿no? en Facebook no sé si alguien creo que sí ah pues sí mira ahí está este este Miguel Dávila pues ahí está este precisamente ya salió de quién fue el curso pero este no a mis respetos ¿no? y entonces pero las dos personas al menos que que me tocó te digo uno de ellos al principio le costó más trabajo pero ¿qué crees? o sea terminamos este al menos en lo personal muy bien entonces pero te tienes que adaptar o sea tienes que tratar de buscar la manera de que de que la gente se se suelte a tanto a querer recibir como también a compartir porque eso es lo que más más ayuda en todo esto eh igual me ha tocado estar con algunos soldadores ¿ah? igual este que están en los cursos y yo les digo así miren muchachos ustedes piensan que somos los peores enemigos del soldador no es cierto ustedes son nuestros peores enemigos si ustedes hacen mala chamba nosotros lo encontramos y lo peor es que tú la tienes que reparar y la tengo que reinspeccionar entonces este eso también ayuda mucho que te apoyen ¿no? y te te platican sus experiencias todo y ayuda mucho si más bien a veces creo que el peor enemigo de un inspector es otro inspector y el peor enemigo de un soldador es otro soldador no sé por qué yo lo he visto en los talleres son bien nenas entre inspectores y entre soldadores hay mucho algo por ahí eh perdí el hilo de la conversación discúlpeme Alonso ¿en qué estábamos? este bueno ya creo que se topó una pregunta una pregunta adicional ¿no? sí ah por aquí un buen punto dice Aldo Azpilcueta ¿quién me puede ayudar con el banco de preguntas de la parte C para CWI? cómpralo ahí está JJ Welding mándales mensaje y hay que comprarlo este ayer de hecho les platico brevemente el tema de por qué invitamos a a José Ojeda que ha tenido muy buena conversación ha estado bastante interesante estamos metidos él y yo en un grupo donde le reconozco hace mucha mucha interacción con la raza pone ahí unas preguntas me imagino que son extractos de tus partes de los bancos de preguntas que has desarrollado ¿no? sí este de repente pone ahí el tema y yo estoy con el administrador en el grupo de de Whatsapp no recuerdo cómo se llama el grupo pero bueno ahí estoy y le pregunté si los materiales que él estaba usando son los que tienen copyright con AWS porque como sabemos yo estoy muy enojado con el tema del copyright y y la gente que se empieza a hacer publicidad y a regalar cosas que no son suyas ¿no? se me hace se me hace muy deshonesto y él me comentó que no este y nos la gente pensó que nos íbamos a a tirotear y se emocionaron de más de hecho no sé si te mandaron un mensaje José hubo dos cabrones ahí que dijeron que iban a pagar por vernos platicar a mí no me dio ninguna transferencia no sé si tía te llegó sí, sí, sí sí, bueno este porque pues se emocionaron entonces pues enos aquí y digo a fin de cuentas el tema es pues entrarle a la plática en buena onda no 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 tirotearse este y bueno por eso está aquí hoy de invitado José y la idea es estar invitando más gente digo aparte de los que ya estamos de base Oscar, Alonso, Luis y yo que somos como que los cuatro que hemos estado constantes estar invitando más gente les comento ahí si tienen alguna idea o alguna recomendación de alguien que quieren que invitemos para platicar pues adelante pueden escribirla una vez en el chat etiquétenlo sobre todo estaría genial etiquetar a la gente para que para que puedan este ver el tema ahí dice Daniel Alinge Carlos Suárez yo estaría encantado de que déjame ver si lo puedo invitar sí yo lo yo lo tengo en WhatsApp este yo he estado está ahí en contacto con él en algunas ocasiones precisamente por cuestiones de curso y todo ese rollo pues déjame déjame contactarlo y lo invitamos sí están aquí poniendo ahí algunas este recomendaciones a Carlos Suárez dicen dice Martín una recomendación para hacer nivel 3 ustedes tienen alguna alguna persona que que les gustaría que invitáramos no estamos completos es que es que hay muchos temas yo por ejemplo ahorita se acaba de incorporar con nosotros un compañero es el ingeniero Antonio Priego ya les había comentado la verdad es un es un vato muy él está pesado alivianado y es también en CW es es y se ha metido mucho en el tema de integridad y la verdad sí se sabe varias a lo mejor le comento y si tiene chance de que se conecte en la siguiente la siguiente puede ser Alonso es el ¿estás chequeando el iPhone o vosotros? ¿Dónde? no entendí escuchamos este ¿estás chequeando el iPhone o no? para ponerle casa que si le pones casa ¿a quién? te escuchas borroso te escuchas borroso te escuchas borroso güey mándamelo por Whatsapp y es el problema bueno creo creo que ya es hora que me despida porque ya estamos batallando ahí con la señal y alguien tiene que trabajar sí 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 ya casi vamos terminando alguna alguna comentario recomendación última Oscar no pues simplemente este pues agradecerles la invitación una disculpa ahí con la que me estuve quitar el video pero pues ya saben el ancho de banda y pues ando acá un poquito complicado con el la comunicación en en medio del mar pero pues aquí estamos este un gusto como siempre platicar con ustedes un gusto conocerte José y pues bueno las recomendaciones hay que saber cuáles son los alcances de cada certificación y los alcances que que tenemos ¿no? este la parte de certificación es algo bastante delicado y digamos que por eso nos este tratamos ahí de hacer énfasis en la separación entre calificación y certificación un gusto saludarlos que estén bien y me despido gracias igualmente un abrazo Oscar cuídate bastante gracias un abrazo Oscar si bien si entonces vamos vamos tratando de despedir ya porque ya es ya es el capítulo más largo que hemos hecho duramos ya ahorita un ratillo son casi una hora y media vamos por una hora y media tampoco se trata de de hacerlo súper largo me gustó mucho compartir hoy con ustedes la próxima déjame ver cuándo va a ser la próxima lo estamos haciendo cada 15 días más o menos el 22 22 si si como no el día 22 ahí llevo el enlace y se los envío para que para que nos podamos conectar igual a la gente que nos está siguiendo pues que nos digan si tienen alguna recomendación de algún tema o si quieren que fijamos una pelea con alguien para que la gente venga ahora tuvimos un chingo de gente conectada estuvo bueno dice creo que dio resultado este jorge creo que dio resultado la invitación de la pelea de hoy si 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 hoy estuvo bueno parece que nos pusimos recuerdos y no yo venía preparado y todo el rollo venía a estar armado y le chingaba entonces este si el dice aquí jorge canseco que si invitamos a jorge canseco a tre chingón este muy bien Luis comentarios finales ah pues importantísimo eh tanto para quienes tomamos cursos como para quien los damos que valoremos todo lo que lo que lo que podamos aprender eh desafortunadamente no todos tienen o tenemos esa capacidad de de compartir muchas cosas pero creo que de todo podemos aprender y podemos sacar cosas buenas y de ahí pues que le sigamos echando ganas en todo esto y que nos sigan este sigan participando que sigan este invitando a más gente porque pues esto esto la idea es que se conozca pues más de lo que realmente se vive vamos a decirlo fuera de que nosotros pertenecemos a una empresa y lo mencionamos hace ratito jorge de que independientemente que fuéramos este empresas amigas hermanas etcétera etcétera pues la idea principal es que se que todos conozcan todo lo que implica este hermoso mundo de pruebas no destructivas de inspecciones y todo este rollo que que es en el área de la industria que también hasta cierto grado no es muy muy conocido pero pues muchas gracias por la invitación esperemos que nos sigamos viendo pronto y créanme que es un placer yo quisiera agregar algo bueno por aquí un comentario de ay no no lo vi ya no lo ya no lo encuentro pero mencionaban algo de que hay que hay que elegir un tema específico yo creo que podríamos empezar por aventar tres temas a lo mejor al a votación y a lo mejor así los más comentados pues sobre sobre eso sobre eso charlar o sea también para no hacer tan dispersa la conversación digo eventualmente vamos vamos a vamos a decir un tema para iniciar pero no vamos a terminar en otra cosa como los simpson no este pero es lo interesante no sé ustedes pero no no me agrada tanto el tema de ir así pregunta respuesta es una entrevista estamos platicando entre compas y pues eso está chido y la raza participa y está que está genial que que tengan ideas ahí de dice aquí Daniel Rey de integridad y corrosión y dicen que invitemos a Ponce me imagino que José Luis Ponce va a jalo verdad ya les puse aquí que una charla o si quieren nos subimos al ring él y yo como digan yo jalo este estoy bien loco eh José comentarios finales bueno eh muchísimas gracias por la invitación y espero seguir compartiendo con ustedes por mucho tiempo y de verdad muy agradecido alto pana como dicen en Venezuela es todo es que por cierto no me dijiste como les dicen en Venezuela a la gente mamona ayer me pusiste como les dicen a la a ver que que esa gente no pero ese ese concepto no lo tengo esa palabra mamona no no ah jode la gente jodedora ah que la gente jode jode si esta bien bueno este estuvo chingón eh alonso no pues estuvo buena la conversación espero que me sigan invitando tu eres tu eres ya de casa wey al contrario la próxima vas a liderar tu bueno pues al resto de gente que nos estuvo acompañando que estuvo estuvieron peleando ahí en el en el chat y que estuvieron ahí bien bien insistentes y bien pasionales este pues muchas gracias por habernos seguido por ahí va a estar en igual invitar por ejemplo ahorita que están también mencionando lo del tema del cuál es la recomendación para para lo del nivel 3 y CW y por qué no invitar a algún nivel 2.5 alguien que se esté preparando este o algún CW punto I no alguien que apenas esté bueno o sea que a candidatos o personas que estén en ese proceso igual si puedan compartir algo o que se metan en la conversación si se arma si se arma yo creo que eso está chido porque a veces es un proceso que también se está viviendo de una manera distinta o que a veces ya se nos olvidó o que tomas ideas de que ah chinga poco le haces así y resulta que traen una idea muy distinta entonces me gusta también esa idea vamos a tratar de tener cada 15 días un invitado distinto y bueno pues a los que nos estuvieron acompañando muchas gracias que estuvieron ahí comentando también compartan el link del grupo de Whatsapp yo no lo tengo no sé José si tú lo tengas y se los quieres compartir ahí en el chat yo tengo el enlace de el grupo de ND Team el grupo de Facebook nada más le ponen ND Team N D T E A M y ahí se pueden meter y ahí se pueden pues unir y compartir ahí información no estoy dejando que compartan publicidad porque me caen bien gordos los grupos que comparten publicidad más comparte que estás inspeccionando y si tienes dudas y dónde andas y así más para cotorrear no bueno muchas gracias a todos por sus comentarios vámonos a descansar nos estamos viendo gracias a ti por existir ya estás sobres adiós un abrazo a todos hasta luego mucho